Se me ocurren unos trucos Ejemplo de jugar con el inglés, que le gusta mucho el vino de Jerez Y el toreo mucho más que no lo indoro, paliar lo que les canta el cordobilla con recolas de toro Con Polonia y Alemania no hay problema, que se puede utilizar el mismo sistema Una juerga con pere y la boraca, un bataje de garbanzo para la cena y esos peques de la vaca Si jugamos con los rusos algún día, esos son gente muy fría Esos son gente muy fría y necesitan que les pegue mucho el sol y los derrita Que se pongan del calor muy sofocados, ya que en Rusia no hay ninguna costumbre porque allí solo tiritan Cuando el ruso esté bastante colorado y de tinto se haya puesto ya morado Se le mete una comida por los finos, cuatro platos de papa con bacalao y a dos nietos remolinos Y en ayuno un par de jarras de sangría y una fuente de cordero al mediodía Que se jarte de gazpacho y no exagero Cuando el ruso esté comiendo así tres días a ganar por dos a cero A Brasil hay que pegarle un buen meneo a base de cachondeo Al carioca en cuanto pase la aduana a meterlo en bailoteo y en jarana A que no pare ni un momento regodeo y a tenerla hasta las tantas de vureo bailando por sevillana O la iglesia que les canta en brasileiro, o las flores que les canta una ruta y de la jurado Que convide una fieira y a comer con mucho vino de ribeiro, tortillas de patateira Y en el día del partido es oportuno tras la juerga su ligero desayuno Con famada y un cocido madrileño y palabra que al equipo brasileño le ganamos dos a uno Y después quedan algunos finalistas, pero yo soy optimista Por ejemplo la argentina y italiana, a esos dos les damos puerta una mañana Con Japón nosotros somos los mejores, que pa' mí los japoneses no nos ganan más que haciendo transitores A los ciecos se les harta de paella y verá que estando a tope ni resuella A los negros africanos los mandaba, pa' que vean en piquí ni can de fresca dormía la costa brava Como dicen que en la guerra todo vale, estos son maquiavelismos personales Sin que falte la finura y cortesía, un poquito de salero y picardía y ganaba los mundiales